...ojos en esa pantalla de su televisión porque toca el turno para el travieso lente de las inolvidables. Lo habían pronosticado los sabios. Los mayas interpretaban este fenómeno como anuncio de tragedias, pérdidas y conflicto. El paso triunfal de Venus frente al astro rey despertó en nuestras tierras a la mano dura. Y un au con violento y la tracalosa de Monterrey. Ya no sabes cómo suena. ¡Cómate violento! Disturbios, persecución, bloqueo, bombas, molotovs, todo al estilo de los años 80. Cuando el presidente dijo que habíamos regresado 10 años, no nos imaginábamos que hablaba de esto. Todo comenzó por el descontento de los estudiantes. Ante el cambio de la carrera magisterial, los pubertos alumnos bloquearon el periférico, ocasionando embotellamiento. El señor gobierno no permitió el bloqueo. Ni llovieron los garrotazos. Y el gas lacrimógeno. Los pepinos del lugar respondieron de forma afectuosa a los antimotines. Ah, pero la guinda del pastel fue la presencia del señor ministro. En el área del bochinche. Dicen que es un gofilón, que es karateka de protección. Ya de darme una lección, ya está, le voy a pedir. El funcionario estaba decidido a recuperar la popularidad perdida. Entonces tenemos que cumplir la ley y eso fue lo que venimos a hacer ahora. López Bonilla no se recorra del linchamiento público por los comunicados. Donde reconocía que no podía proteger a los guatemaltecos. ¡Valiente el ministro! Llegó al lugar, pero con toda su seguridad. ¿Qué llegó a hacer? Claramente no llegó a calmar los ánimos. ¡Round 2! ¡Eso de los enfrentamientos! Ya se volvió deporte extremo. Ahora el turno le tocó a los supuestos estudiantes zancarlistas. La petapa fue el epicentro de la necedad. Don gobierno y estudiantes. Nuevamente comenzaron a pelearse. Uno de los líderes del alboroto. Era este universitario. Sí, Carlos de León. Mejor conocido como Boquerón. Aquí el diálogo inteligente nunca existió. No llegar a violencia porque la violencia genera más violencia. Nos traen, nos traen así motines. Y entonces obviamente nosotros, que si nos van a atacar, nosotros tenemos que responder por defensa propia. No porque seamos delincuentes. Pasito, pum, pum, pasito, pum, pum, pasito, pum, pum. Entre las piedras cayó herido nuestro reportero de La Nota Roja. Sí, el mismo de las ticucas, un loroco. Una piedra lastimó al periodista. Pero gracias a Dios está bien. Solo le quedó un caminado diferente. Gajes del oficio. El general y la ministra. Culparon de todo a los padres de familia de estos jovencitos. Yo creo que los responsables son los padres de familia. Son menores y estos niños menores tienen que estar en las aulas. Ya sabemos que aquí el problema es la educación. Del estudiante. Del padre. Del policía. Y del funcionario. Mientras en las calles Venus anuncia tripulca. En los tribunales este personaje sigue en ese orden de mostrar que es inocente. No he querido y se lo voy a demostrar ahorita ya que la oportunidad se presenta. No lo había querido decir pero sí me pegaron con una arma y aquí está la prueba del golpe que me dieron. Mejor tápese señor. Ya está como el otro tipo. Que ahora se quiere declarar inocente. El que ahora es dueño de la guayaba. Llegó al hospital Rufel. El gobernante dice apoyar al sistema de salud. Y que hay abastecimiento de medicamentos. Pero el presidente se quedó mudo. Cuando leyó un cartel en donde se pide a los pacientes llevar su propio jabón. Una consulta. ¿Tiene su opinión de ese cartel que está ahí? Pues de verdad son las cosas que no deberían de estar aquí. Pero aquí está. Si usted ya se cansó de escuchar a funcionarios que dicen confiar en Dios. Pero igual compran carros blindados. Yo me encomendaría al creador y estaré pues allí como funcionario expuesto a que si hay algún grupo organizado. O ya no quiere escuchar las quejas de los diputados. Esto es blindado. Yo no tengo necesidad de andar con una chumpa blindada en todo Guatemala. Si ustedes me ofrecieron seguridad, ministro. ¿Por qué tengo que andar yo con 10 libras encima y comprar más de 3 mil que sale es una chumpa? Mejor recordemos los momentos de un personaje que nos dejó buenas y inolvidables. Ahí, ¿qué tiene que ver ese chumpipe con nosotros? El cardenalísimo. Don Rodolfo. El monse. No importaba cómo se le llamara. Siempre estaba allí. La generosidad y el amor con que se dan. Porque si ustedes le preguntan a una persona calva, ya le dirán. Hasta un pelo hace sombra. Menos para el secretario de comunicación Paco Cuevas. Solo una preguntita. A su mismo. Confiamos en que no es una destellida. Solo un hasta pronto, cardenal. Pero no tengo seguro que el petróleo es, ¿eh? No, ya no. Ni todo. ¿Por qué es? Ahí sí quiero. No me pregunten si va a bajar el petróleo. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Ben Kei Chin. Yo soy de la pura escuela de Ben Kei Chin. Por eso, a pesar de lo que me sacó la bestia. No, 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 no. Nos hemos reído. Bestia, otoa. Feliz domingo. Ojalá gano municipal. Los collos queman los que tienen.